Hola a todos Bueno, siguiendo con los montajes que estamos haciendo de los circuitos básicos que nos podemos encontrar en una instalación eléctrica vamos a hacer ahora el timbre, para ello necesitamos un pulsador como este que lo único que se diferencia de un interruptor es que vuelve a su postura original mediante un muelle un timbre que lo tenemos aquí, que lo podemos conectar tanto a 230 como a 120 la caja de empalme y la caja de mecanismo y unos trozos de cable bueno, tenemos desconectado la corriente y vamos a conectar el timbre el timbre pues se conecta con el vuelta de lámpara o el vuelta que va a estar el interruptor en este caso es un pulsador, que es el cable gris, que lo tenemos ya metido y lo conectamos viendo las indicaciones que nos marca el timbre como he dicho, lo conectaremos entre 0 y 230 en nuestro caso el que tenga 120 voltios en su casa pues lo tendrá que poner entre 0 y 120 voltios bueno, ya tendríamos conectado el timbre y ahora conectamos el pulsador el común sería la fase, en este caso nos daría igual porque es simplemente un contacto y ya tenemos conectado la fase y el vuelta enganchamos el pulsador a la caja de mecanismos comprobamos de que todos los cables están conectados el neutro al neutro de alimentación, que es la manguera que tenemos el tierra en este caso, como es de plástico, pues normalmente no se le suele meter a no ser que haya alguna parte metálica que se toque la fase iría directamente al pulsador y vamos a probar a ver si funciona bueno, como se puede apreciar funciona perfectamente bueno, pues esto es otro de los circuitos que nos podemos encontrar en una instalación eléctrica espero que le sirva a alguien muchas gracias y hasta pronto gracias 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 С